Mi querido Chava Ruiz, te mando un fuerte abrazo y una gran felicitación por el reconocimiento que te entrega la Asociación de Periodistas de Nuevo León por tu gran trayectoria de 20 años. De verdad, creo que te lo mereces y te deseo lo mejor. Eres un gran periodista, un gran productor. Te mando un fuerte abrazo.